¡Viva la iglesia de la Comunidad! ¡Viva la virgen de la cabeza! ¡Viva la morenita! ¡Viva la virgen de la cabeza! ¡Viva la morenita! ¡Luna pala para virgen! ¡Viva la morenita! ¡Viva la morenita! ¡Viva la morenita! ¿Qué va a pasar? Claro, con la cosa de bajado de los puntos y todo, ya no se les corta. Tira, tira. Espera, 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 vamos otra vez, porque si no, no va a salir el vídeo para aquí más atrás. Ahora estás a montar el vídeo, a ver qué es la crecimiento, eh. Tira que colgarlo, tiene que colgarlo desde ahí.